Somos como un par de extraños La noche pasará despacio y amanejo así Luces en la calle queda tanto por venir Uh, ¿dónde estoy? ¿Y qué esperas tú para atrás? Ven por mí esta vez, por favor Necesito de tu piel, en mi piel el calor Si no vienes esta vez, no sabré lo que hacer Ven por mí Ven por mí esta vez, por favor Necesito lo de ti, no me digas que no Si no vienes, no sabré lo que puedo hacer Ven por mí El mundo que se está rompiendo No es el que soñé Y la soledad, el tiempo me hace enloquecer Uh, ¿dónde estoy? ¿Y qué esperas tú para entrar? Ven por mí esta vez, por favor Necesito de tu piel, en mi piel el calor Si no vienes esta vez, no sabré lo que hacer Ven por mí Ven por mí esta vez, por favor Necesito lo de ti, no me digas que no Si no vienes esta vez, no sabré lo que puedo hacer Ven por mí, en mi piel el calor Si no vienes esta vez, no sabré lo que hacer Ven por mí Ven por mí esta vez, por favor Necesito de tu piel, en mi piel el calor Si no vienes esta vez, no sabré lo que hacer Ven por mí Ven por mí Ven por mí esta vez, por favor Necesito lo de ti, no me digas que no Si no vienes, no sabré lo que puedo hacer Ven por mí Ven por mí Ven por mí Ven por mi Ven por mí De tu piel, en mi piel el calor No sabré lo que hacer Acaba de escuchar Vente a mí, lo nuevo de Adorne, desde su radio local, KSSE. ¡No, no, 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 no!